Baby, mírame a la cara Dime si me quiere, dime si me extraña Dale si habla claro y yo lo dejo todo Di que te aburriste y que he llegado yo Así que dime dónde está y yo le voy Sé que tienes ganas, baby, yo te doy Solo te y yo sabemos cómo amamos Déjale saber que se acabó la mano Así que dile que ella no te llame más No te contenga y dile toda la verdad Dile que soy aquel que sabe cómo hacerte amar Que desde que estoy a tu lado es que quiero chingar Así que ponte poca ropa y si te ven Es que el papel de niña buena no hace bien Así que no te pongas triste si te mira mal Si sabes bien que a yo le duele no poderte amar Hoy en la noche voy a buscarte y voy a sacarte de eso Hoy vamos a olvidar si de algo estamos presos Deja que se queme todo ese veneno Ese gil culiao no es nada bueno Dime qué pasó, quién te hizo daño Dame una señal mi amor y yo lo apuñalo Yo no voy a tener piedad que no se lance Importante si lo pillo haciendo escante Baby, yo sé que no estás bien Pero el tiempo oscura esta droga también Mira a las estrellas y ellas brillan Cómo no va a ser lo de mi vida Vamos al vacile, vamos piola Si preguntan short y en mi polola Estarás segura de estar conmigo Si se pone bruto yo lo viro Así que dile que ella no te llame más No te contenga y dile toda la verdad Dile que soy aquel que sabe cómo hacerte amar Que desde que estoy a tu lado es que querí chingar Así que ponte poca ropa y si te ven Es que el papel de niña buena no hace bien Así que no te pongas triste si te mira mal Si sabes bien que a Dios le duele no poderte amar Déjalo atrás, ya se acabó Si algo te hizo daño short y ya pasó Ahora estás tú, ahora estoy yo Solo pa' usted, solo pa' vos Déjalo atrás, ya se acabó Si algo te hizo daño short y ya pasó Ahora estás tú, ahora estoy yo Solo pa' usted, solo pa' vos Solo pas y ya pasó Yo si algo te hizo daño short y ya pasó Pero si algo te hizo daño short y ya pasó ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.